¡Sigan, sigan! ¡Esa fue más riego, eh! ¡Un, dos, tres! ¡Viva México! 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 se lo va a hacer con chica con chica ¡Ahhh! 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 Que lo mismo te emocionan todo el mundo sigue el ritmo y canta ¡Ahhh! 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 Y como aquí con el tú Que se ponga de moda, cada uno sigue el ritmo de la música que está en tu corazón